Desde la Asamblea Nacional, diputados, concejales, amigos y familiares llegaron para recibir el cuerpo del concejal del Municipio Libertador, Fernando Albán para rechazar la muerte cuando llevaba tan solo 48 horas detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y lo torturaron de tres maneras, que se escuche la verdad. Lo torturaron con asfixia mecánica, con una bolsa en la cara. Lo torturaron por inmersión en un barril de agua pretendiendo ahogarle. Y lo torturaron con electricidad. De los tres modos fue torturado Fernando Albán. Y en eso perdió la vida. Que por un lado Reverol dice que estaba en una sala de espera. Y por el otro lado, el Tarek William Saab dice que sucedió mientras pedía permiso para ir al baño. Y que incluso el mismo Fernando fue el que abrió la ventana. No es un detalle menor esta contradicción. No lo es y hay que resaltarla. Porque esta contradicción lo que nos muestra es que no dicen la verdad. Entre lágrimas y un profundo dolor, se rindieron honores durante dos horas a las afueras del hemiciclo parlamentario. El ex gobernador del estado Miranda, Enríquez Capriles Arradonsky, aseguró que no cree que el concejala se haya suicidado desde la sede del SEBIN. Es que nadie se come el cuento que Fernando se iba a suicidar. Eso no se lo... Yo no sé si algunos de ustedes conocían a Fernando Albán. Alguna vez lo entrevistaron. Es una persona absolutamente equilibrada. Mire donde estamos aquí. Velando un compañero que lo lanzaron del piso 10 de la policía política. Y el gobierno pretende decir que fue un suicidio. Bueno, le decía ahorita a uno de los embajadores. Los que se decían, los perseguidos del pasado, se han convertido en los verdugos del presente. Los distintos dirigentes políticos aseguraron que elevarán la voz del caso del concejal Fernando Albán en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para evitar que el caso quede impune. Quien le reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.